Una serpiente perdida en el desierto Huyendo de la gente con un rumbo incierto De repente atravesó una duna Eran las doce y media y se encontró con la luna Con cara de enfadada y mirada gatuna Cantándole la nana que sonaba en su cuna Y la luna cayó por error Maldita, bendita y pura La serpiente surcó el cielo azul Y encontró su cara oscura Y la noche cayó como un imán Desde la más alta altura Y el desierto quedó para predicar Surca y selva Se arrastra sobre el suelo Suelta su suave camisa Como se suelta un pañuelo Hay la luna Cuántas noches mirada Suelta su mejor sonrisa Con su serpiente enroscada Con cara de enfadada y mirada gatuna Cantándole la nana Cantándole la nana que sonaba en su cuna Y la luna Y la luna cayó por error Maldita, bendita y pura La serpiente surcó el cielo azul Y encontró su cara oscura Y la noche cayó como un imán Desde la más alta altura Y el desierto quedó para predicar Hay la luna Hay la luna